Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Luna, Nuzlocke, bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar, en fin hermanos, antes de empezar como siempre, eh, Kiki, quiero, quiero empezar haciendo un Kiki siempre y acabando, eh, quitándomelo, lo, lo lograré, me da a mi que va a haber algún episodio en el que se me ha olvidado hacer el Kiki y voy a estar como 5 minutos sin el Kiki y me voy a cagar en toda la cuna, esperemos que no, eh, esperemos que no, antes de nada chicos, eh, darles los agradecitos por el apoyo que recibo el primer episodio, este, sé que el primer episodio no hice prácticamente nada, o sea, simplemente, eh, elegí a el ítem y ya está, pero en este sí que va a ser algo ya más complicado, vamos a tener que pelear y seguramente, eh, capturar el primer poco de ruta, así que, de verdad, de corazón, me encantaría llegar también a 100.000 fucking likes, llegaremos, no lo sé, está en vuestra mano, ¿vale? 100.000 likes, yo sé que podéis, eh, esto lo van a ver más de 300.000 personas, no digo nada, pero un tercio sería de puti madre, un tercio sería en plan, Fola, confiamos en ti, este lo que va a ser muy grande, yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, vale, no me, no, o sea, no me, no me, no me, no me puedo tomar en serio esto, de verdad, o sea, esto no me lo puedo tomar en serio, en serio te lo digo, eh, en serio, madre mía, madre mía, esto se me, me hace la cobra, me hace la cobra, what the fuck, le pasa el micrófono, me cago en la cona, micrófono, tranquilito, vale, tranquilito, aquí está, quitecito, y vamos para allá, vale, y muchas veces me ha preguntado el tema del ítem, a ver qué naturaleza tiene, tenéis todas las razones, así que vamos a ver la naturaleza del ítem, porque no tengo ni puñetera idea, a ver, es bueno, eh, defensa, malo, un ataque especial, no me ha salido del todo bueno, es muy rápido hasta que es incinerar, pero no me mola nada, nada, nada que sea malo en, en ataque especial, porque eso quiere decir que necesito un, eh, poder físico y ya está, lo cual puede llegar a ser un problema, vale, tenemos que ir a donde, ahí está nuestro querido y llamado por todos, el retarded, el retrasado, el que quiera ligar conmigo, ¿verdad? ¿Quiere liarte conmigo? ¿Quiere liarte? ¿Quiere liarte conmigo, verdad? Yo lo sé, en fin, vamos a ver esto rápido, porque quiero hoy capturar un Pokémon, no sé hasta qué punto lo capturamos o tenemos que capturarlo, supongo que me darán a la Pokéballs rápidamente, la verdad es que no estoy muy seguro, pero creo que sí, en plan, súper rápido, súper pronto, no lo sé, no estoy muy seguro, en fin, me estoy poniendo malo, no sé qué pasa, pero acabé Pokémon Sol, eh, con la garganta jodida, y ahora empiezo Pokémon Luna, un poco también jodido, me cago en la cona, es la alergia, tengo alergia, tengo polen, alergia a las muertes de los Pokémon por lo que veo, en fin, que sí, que sí, no me ha salido, Pienso ganar, ¿vale? Pienso ganar, vale, primer combate, hermanos, estoy jodido, eh, que de comienzo, pues, el combate Pokémon, dice Caudan, vale, primer combate del juego, primer combate de Pokémon Luna Nuzlocke, no quiero empezar con una derrota, no quiero empezar con una derrota, Tilo, Tilo, no me des la turrita, eh, Rowlet, ahí está, hola Rowlet, ¿qué tal? Rowlet, muy bonito, es precioso, me encanta, es mi Pokémon favorito, pero espero matarle de un ascuas, en teoría, en teoría, en teoría, eh, tengo todas las de ganar, o sea, con ascuas tengo todas las de ganar, pero de canteo, así que venga, ascuas para ti, para toda tu familia, y ese Rowlet, madre mía, que poquito le quito, joder, me esperaba algo más, follaje, me está follando, eh, no me jodas, eh, vale, me quita menos, 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 vale, me quita, golpe crítico, joder, empezamos de putimadre, Tilo, que se habéis dado cuenta, ¿no? Primer puñetero ataque, un crítico, tío, otro crítico, ahí está, no, súper eficaz, pero ya está, vale, gruñido, me baja la, el ataque, lo cual me da igual, porque el ascuas va por ataque especial, así que, ascuas para ti, para toda tu familia, y ese Rowlet se va para la verga, y ya está, vale, conseguimos el primer combate, ha sido fácil, vale, o sea, perder esto sería ya acojonante, vale, o sea, si pierdo esto, no vuelvo a subir un vídeo de Pokémon en mi puñetera vida, así que nada, yo en su nivel 6, me mola tu rollo, hermano, subes a, aprendes algún ataque o algo así por el estilo, creo que no, así que nada, el Tilo ha perdido, ahí está, me he perdido, que tonto es el Tilo, de verdad, es muy tontete, madre mía, es que, es que me miro aquí, en lo que es la pantalla esta, y es que me da vergüenza verme con el puto Kiki, tío, es que mira que Kiki, tío, yo que sé, me va a ir creciendo el pelo, uh, ¿qué ha pasado? Uh, fulana, me estoy sumando esa piedra brillante, ¿cómo es que esa piedra brillante? Si la tengo dentro del bolso, me cago en la cola, wow, no veo nada, porque tengo los ojos cerrados, soy premo de Willy, en fin, pero si eso es Yayo, eso no es, uh, sí, es impresionante, madre mía, esperante, Lila, no dejo que tampoco te salgo de la caída, y sí, 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 me dio la piedra, vale, y me dio la piedra también, oh, madre mía, eso es que el destino te ha traído, el destino ha dicho que tienes que ganar en lo que, no me digas que el destino me ha dicho eso, porque me lo voy a creer, caudan, eh, me lo voy a creer, en fin, venga, vamos, vamos por allá. Bueno, fulana, deja que te acompañe, que sí, que Lilia se va a meter en líos, yo no me meto en líos, ahí está Cosmog en plan, Dios, Nebulilla, métete en la puta bolsa, vale, Nebulilla, joder, qué pesada eres, ya te has escapado dos veces y te vas a escapar durante toda la serie, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Ah, vale, y dijo, joder, lo mismo se ha apagado la 3DS, o me cago en la cona, en fin, estamos de noche, aunque yo estoy grabando a día, porque es Pokémon Luna, creo que voy a decir esto cada episodio, ¿vale? Fula, van a decir, sí, puede, puede que lo diga, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, enséñamelo, venga, toma, enséñamelo, y hace, todas las tetas ahí, ¿qué, qué, no, qué, no, mamá, pensé que eran las tetas, pero Kekukada, por favor, sí, es muy mono, y mola mucho, ¿vale? Es verdad, este pequeño intenta ganar de chucharlo, además es muy molongui, ha venido mongolo, y yo, mongolín, y yo, what, mongolín, no, espero que no, ahí está miau, yo creo que ahora hemo, Litten contra Miot, y me destroza, por cierto, también escogí a Litten, porque, antes de la primera prueba, sabéis que vamos al colegio o instituto ese, donde el Pokémon más fuerte es un Magnemite, creo recordar, y un Magnemite, hermanos, un Magnemite con Popleo me revienta, entonces, por eso tengo a Litten con Asquash, le quita algo más, en fin, wow, ahora es de día, ¿Cómo es posible que sea de día ahora mismo? No lo entiendo, no es de día ni de coña, ¿eh? Es de día aquí, pero es que no es de día, pero ni de blast, ya te lo digo, madre mía, cuánta luz, wow, profe Fukui, ¡Kukui! Perdón, ¿qué pasa, tío? Hola, fulano, vos sabéis que esta ruta de todo el mundo llega, antes de ser suficientemente enterada, le voy a enseñarte una cosa, venga, vamos a la ruta 1, se llama Pokémon, ¿verdad? O el pene, ¿eh? ¿Qué quieres enseñarme, Kukui? No me quedo en casa con mi hijo, a ver qué haces con mi hija, ¿eh? Profesor Kukui, le guiña el ojo en plan, luego nos vemos, guapa, o sea, Kukui se está fornicando a mi madre, eso es algo que todo el mundo sabe, desde el minuto 1, es algo que todo el mundo sabe, mira, está atardeciendo, ¿cómo es posible que sea buen... Vamos a ver, si es Pokémon 1 tiene que ser de noche, no me... ¿Por qué es tarde? ¿Por qué está atardeciendo? Está... What the fuck, por cierto, el precioso, el... El colon anaranjado del cielo es brutalísimo, vale, me das ya Pokéballs, eh, eh, Fukui, ¡Kukui, vale! ¿Qué me pasa, tío? Fulagoro, Kukui, me das ya Pokéballs, porque estaría genial poder capturar ya un primer Pokémon de ruta, me gustaría que me saliera un Shiny, Yo creo que está en la serie del Shiny, o sea, a ver, parece cojones que diga que está en la serie del Shiny cuando la serie del Shiny fue la pasada, ¿vale? Ya sé que fue la pasada, pero me explico, ¿vale? Me explico que un Shiny Lock es un... O sea, la probabilidad del Shiny es mucho mayor que aquí, obviamente, la probabilidad del Shiny en el Shiny Lock era 50%, algo así aproximadamente, incluso un poquito mayor, y en el otro, o sea, los juegos oficiales, los juegos normales, es, eh, en este especialmente es uno entre 4.000 y pico, 4.000, uno entre 4.000, no sé cuántos dicen, en Pokémon Sol, pero creo que hice mínimo 1.000, ¿vale? 1.000, bueno, 1.000 es mucho, bueno, no, ¿qué coño? Que hice, hice todo, bueno, hice incluso la, la captura, eh, coño, el método este de mierda, que hice un par de directos, tres directos, que al final me salió todo a la mierda, que no me, o sea, un Shiny no me sale ni de Blast, así que espero que me salga, eh, espero, eh, espero, quiero y deseo. Pikipek sería buen Pokémon de primera ruta. Pikipek, Gumshoes, eh, perdón, Yungos, yo creo que incluso prefiero a Yungos antes que a Pikipek, eh, Pikipek no es para nada mal Pokémon para un Lock, eh, ya lo tuvimos en su momento, a Tucanón, pero claro, antes de Tucanón es mierda, pero mierda, y creo que Yungos es más potente, más, eh, más tipo Rattata, ¿verdad? Y Rattata al principio es como, wow, Rattata, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Herdier, la pre-evolución de Herdier, creo que es un buen Pokémon. Ahí está, 10 Pokéballs, vale, hermano. Hoy se viene el primer Pokémon de ruta, eh, hoy se viene. 5 pociones, ¡gracias, hermano! ¡Pero me cago en la cona, me das 5 pociones, de verdad! Te daría un beso si no fuera porque soy una niña pequeña, ¿vale? Cago en la cona, gracias, Kokoi. Vale, hermano, se viene, eh. Mi hermano, se viene, estoy, estoy, ahora mismo, tengo la nariz un poco jodida, así que, ay, venga, va, voy, perdón, voy, eh. Voy a poner Pokémon de ruta, vamos para allá. ¡Primer Pokémon de ruta que es! ¡Ni más, ni menos! ¡Qué gu-! ¡Al 3! ¡Ascuas! No le mates de un golpe, eh. Que no me entere yo que va matando de un golpe por ahí, eh. Picotazo, vale. Eh, a ver, a ver, hermanos. La cosa es que yo creo que con una Pokéball ya le capturo. Es que estoy viendo que si le hago a Asquas voy a hacer un crítico porque es que es la mala suerte que tengo. Y esto, hermanos, es un lo que es serio. Me estoy jugando el puto tinte del pelo, ¿vale? ¡3! ¡Y ahí está! Pikipek se llama Castoro como el primer Pokémon de Pokémon Sol. Tiene cojones la cosa, pero es así. Y Pikipek, hermano, ¿te vas a llamar Castoro otra vez? O sea, es lo que hay, es lo que hay. No me mola mucho, eh. No es que me haga demasiada gracia este Pikipek. Eh, sinceramente os lo digo. Quizá un Rattata a Lola, que creo que salen aquí, hubiese sido también bastante interesante. Pero bueno, es lo que hay. Shit happens. Vamos para allá. Pikipek. Se va a llamar, eh, Castoro. Y a partir de ahora, todas las rutas tienen Pokémon nuevos de suscriptores. Con nombre de suscriptores. Vamos para allá. ¡Castoro! ¡Gracias, hermano! Hembra, Castoro, hembra. Se ha unido a tu equipo. Vale. ¿Cómo cura a mis Pokémon? Alguien lo sabe, porque ahora voy a tener que pelear contra entrenadores. Eso me da un poquito de repelús. Un objeto ahí que va a ser algo importante. Me da mi verdad. Dime qué es, dime qué es, dime qué es. Bueno, pues no lo sé. ¡Madre mía! Siempre en el último... En el último hierbajo me sale un... Rattata a Lola, seguro. Ledybar. Bueno, bien, menos mal. En Ledybar me pega un tiro, eh. De verdad, eh. O sea, yo lo siento por Ledybar. O sea, me parece un gran Pokémon que tiene un gran sonido de piano. Pero, pero, pero... Me sale un Ledybar en la primera época cuando derrota y me pega un tiro. O sea, sinceramente. Es como ya empezar mal. Es como que el Pokémon mismo se ríe de mí. Placaje me quitará ahora 28 PS. Es 2 PS. ¡2 PS! ¡2 PS! ¿A dónde voy con un Pokémon que hace daño a un nivel 6? ¡2 PS! ¡De daño! ¿A dónde voy? A ningún lado. A ningún puto lado. El repartir experiencia creo que también me lo dan bastante pronto. Me lo dan después del instituto. Lo cual el repartir experiencia es muy clave. Tú lo sabes, yo lo sé. ¡EveryJuanNuit! Es muy complicado. Si fuese Pokémon X, pues, digo, bueno, lo activo. Pero, eh... Mientras tanto, pues, es Pokémon solo. Así que no. A ver, esto es una poción. ¡Yeah! ¿Una poción? Claro que sí. Ya tengo 6. No le male. Vale, hay un entrenador. Hermano, tienes cara de... Tienes cara de joderme la vida, ¿eh? Tiene cara de joderme la vida, ¿eh? Vamos para allá. ¡Buenas! Comienza el combate... Madre mía. Tiene cara de joderme la vida. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Es que tiene cara. Es que tienes la turrita de darme... Joven Luis. Madre mía, Luis. Por favor. ¿Qué tienes, Luis? Ratatalola, ¿no? Efectivamente. Ratatalola. Madre mía. Madre mía. Por favor. Yo solo espero. Espero, quiero. Y deseo que no me revientes. Ratatalola, ¿eh? Ascuas. Somos más rápidos. A ver, le saco 4 niveles, querido. Vale, ya está. Ya está. Aplacaje. Me quitará dos peces. Tres, como mucho. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, no pasa nada. Venga, Ascuas para ti y para toda tu familia. Y ya está. ¿Cómo puedo curar a mis Pokémon? Alguien lo sabe porque yo no lo sé. No hay ningún centro Pokémon por aquí cerca y no puedo irme a Melemela, en la ciudad de Melemele. A, no me acuerdo ahora mismo de la ciudad, a la ciudad de la costa. Eh, porque no me dejan pasar, lo cual es un problema. ¿Estoy grabando, por cierto? Lo mismo, estoy aquí cantando y yo que sí. No, sí, estoy grabando. Vale, vámonos, continuamos. ¿Nueva ruta o esto qué es? ¿Nueva ruta? Dime que sí, por favor. ¡Ay! Hermano, esto ya jugará a ser dios, eh. Esta pava ya jugará a ser dios, eh. ¿Pero qué hemos venido aquí? ¿A jugar qué somos, hermanos? ¿Qué somos? ¡Leones to fulanos! ¡Claro que sí! ¡Le han dado un like porque quiere venir a divertirse! ¡Quiere venir a que juegue! ¡Quiere venir a jugar! Y yo, si queréis jugar, yo juego. Si queréis que gane, yo gano. No hay problema. ¡Ursula! ¡Madre mía! Úrsula. Me huele un poco. Úrsula es Caterpie. Bien, 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 bien. Caterpie. Bien, 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 hermano. Me mola tu rollo, Caterpie. ¿Qué quieres que te diga? ¡Litten, destrozale! Hazle un asco. Hazle... Escúpele fuego ahí. Ahí está. Escúpele ahí. Y el Caterpie se va a ir a la verga, ¿verdad? Y nuestro querido Litten, poco a poco, poco a poco, pum, pum, pum. Va a ir subiendo de nivel a nivel 8. Y ya nivel 8 es cosa interesante. 14 puntos de experiencia, mierda, mierda las venas. ¡Para ti hemos sido carne de cañón! Ya lo ves, ya ves, ya ves, truz. Ya ves, truz. A ver, venga, vámonos. Continuamos. A ver. Ahí está. Hay un objeto ahí que creo que es una Pokéball, lo cual no es worth it haber pasado por ahí. Pero bueno, ahí está, Pokéball. Y ya está. Nunca entré ahí abajo, ¿verdad? Nunca fui a la ruta esa, ¿verdad? En Pokémon Sol. Ahí veis una cueva y nunca fui por ahí. Me cago en la cona, no sé por qué. En fin, ya continuamos. ¡Oh! Lo he visto, hermano. Lo he visto, hermano, que esto... Dime que es una Mete... No, Mete no, porque Mete es una Amarilla. Es un Antidoto. ¡Todo! ¡Wow! ¡Puta madre! Antidoto es puta madre, ¿eh? Vale, perfecto. Ahí hay otra cosita. Vamos a ver qué es lo que hay. ¡Oh! ¡Otra poción! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Es que estas son las únicas pociones que hay en todo el juego, te lo digo en serio. Lo digo como lo siento. Vale, aquí hay... ¿No hay más entradores por ahí? Creo que no. Pues venga, vamos a meternos aquí, que creo que es una Pokéball o una... Yo que sé. Si es una poción, lo firmo. A ver qué es. Buenas. Me cuentas. Premo un Yungos. A ver, entre Yungos y Pikipek yo creo que hubiese... Creo que prefiero a Yungos en el early game, ¿vale? O sea, al principio del juego creo que prefiero a Yungos. Vamos a huir porque me da un poquito de miedo, ¿eh? Nivel 4, puedo hacer un placaje, reventarme la vida y no quiero que me reviente. No quiero estar ni siquiera tiro de crítico ahora mismo, ¿eh? Así que venga, tiramos. Vamos para allá. ¡Antiparalizador! ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, los tambores. ¡Los tamborones! Vámonos. Otro Pokémon, a ver, un Shiny. Si es un Shiny puedo capturarlo, ¿eh? ¡Siny! ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas, tío? Yo sé que me va a salir un Shiny aquí, ¿eh? Sé que me va a salir un Shiny, pero cuando esté jodido en un loque... Cuando esté jodido en plan que ya tenga... Tres vidas, que la gente ya esté enfadadísima conmigo. En plan, ¡fala, vaya mierda lo que estará haciendo! Y yo me cago en la cola, voy a ganarlo todavía. Hay gente en plan, no lo vas a ganar, otra gente en plan. ¡Sí, Fala, lo vas a ganar! Y de repente me sale un Shiny y es una puta mierda de Shiny, ya verás. Es que estoy viéndolo. Y luego me va a obligar a mí mismo a ponerlo en el equipo porque quiero tenerlo. Ahí está. Mira, 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 Folana. Ahí en plan, ¡guau! ¡Cómo mola la gente hablando y riendo en plan! Este tío... A mí me ve como salta. Tiene un genelos jodidos. ¿Y este tío por qué corre? ¡Ama, abuelo! ¿Qué pasa, tío? ¡Será abuelo de Willyrex! ¿Pasa, hermano? Es el principal motivo por el que tenemos el festival para honrar al Espíritu Guardián y lo que nos protege. Y claro, y luego la fiesta, bebida, alcohol, sexo, drogas. ¡Aaah! Se ríe ahí. Vale, ahí está Rowlet. ¿Qué le quieres pelar otra vez? ¿Qué le quieres que te reviente? ¿Te hago un asco? No tengo problema, hermano. Pero ningún problem contigo, bitch. ¿Qué tal, Folana? ¡Me he venido a Rowlet! A ver, lo estoy pasando rápido porque quiero llegar a la ciudad, ¿vale? En cuanto llegue a la ciudad ya sí que leeremos y toda esa mierda. De hecho, quiero ya llegar a Ruta Maldita 2 para cazar otro Pokémon. A ver si hoy me da tiempo. Va a ser complicado porque hoy vamos a hacer la mierda del combate ese. Que el combate es complicado, ¿eh? Ojo con este combate, ¿eh? Porque tiene un Pichu, el hijo de puta. Y un Pichu te es cosa seria, ¿eh? Ahí está, me cura los Pokémon. Gracias. Sí, claro. Empecemos pues, vale. Cuidado con esto, hermanos, ¿eh? Ahí está. Uh. Esto va a ser más complicado de lo que tú y yo pensamos, ¿eh? Quizá tiene que haberle peleado un poco al Piki Peke. A ver, la gracia está... Mira al Pikachu ese. ¿Qué hace Pikachu? ¿En qué está pensando? ¿Qué está mirando? ¿En qué está pensando tú, Pikachu, hermano? ¿Qué está pensando? Está ahí en plan, yo qué sé. Pika, pika, postarras, rasgas, hermano. Vale, a un lado tenéis a Tilo, nieto del K1, de Mele Mele, nieto de Willyrex. Coño, Tilo es hermano de Willy. What the fuck? Basta. Ahí está. Pasa, tío. Al otro lado, la joven folana, aquí en TapuCoco, en Ro con su presencia. Buenas, ¿qué tal? Me gusta mi bolso. Ahí suena sandía. ¿Eh? Típico de TapuCoco. Nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad. Hola, Liten, cuida de mi folana. Sí. Espero que no me mate. Vale, lo siento. Perdón, perdonadme. Vale, es que soy muy retrasado. Vale, o sea... En fin, por cierto, si no os habéis suscribido a este canal, si estáis viendo este vídeo, no estáis suscritos a este canal y hoy llega ni minuto 16, 17 de vídeo, yo creo, yo creo que merezco una suscripción. Así que darle al botón de suscribirse y me cago en la cona que quiero llegar a los dos millones antes de que Aleja llegue a los... ¡Ay! Voy a ver agua porque esto va a ser complicado, ¿eh? Agua de color rosa en honor a... a folana. Pichu. La clave está... ¿Vale? La clave está en que el Pichu no me paralice con... Impastreno o la mierda que tenga, ¿vale? Yo tengo bocos, tío. Cago en la cona. Vamos a ver. Ascuas. Somos más rápidos, ¿no? ¡Somos más rápidos! ¡Perfecto! Vamos, gatito, vamos, gatito. ¡Ay, ay! ¡Qué poco le quita a la mamá que me parió el látigo! ¡Madre mía, hermano! ¡La turrita! Me baja la defensa. Ascuas. ¿Follajes especial o físico? No tengo ni puta idea. Impastro no. ¡Ay! ¡No me paralice! ¡Prrremo! Gracias. Vale, Ascuas le mata. Ascuas le mata. Debería de cambiar de Pokémon. ¡No le mata! ¡Me cago en la cona! Ascuas. Vale, Ascuas le mata. Va a sacarme a Rowlet. Nivel 7. A ver si Pichu me da la suficiente energía, experiencia para que mi Glitten suba de al 8. Es lo que quería. Es lo que quería ver. Vale, perfecto. Ahí está. Suba al 8. Ahí está. Más 2, más 2, más 1. ¡Guau, guau, guau! Impresionante. Lenguetazo. Increíble lenguetazo, ¿eh? Puede paralizar para... No está mal, ¿eh? Vale, Rowlet. Vamos a ser inteligentes. Vamos a cambiar a Castoro. Me sobran las pociones. Voy a meter una poción. Cambiamos. Y así me quito el látigo, ¿vale? De antes. Porque puede que me haga placaje y me reviente y no me hace ni puta gracia, ¿vale? Que me reviente. A ver, esto es joderme la vida, sinceramente. Porque no podía haber cambiado y podía haberlo hecho perfectamente, pero prefiero jugar seguro. Vale, ahora la gracia es que no me haga crítico. O sea, la gracia es que no me haga ningún crítico. Sí, tipo voladoro, ¿vale? Follaje. No me tiene que matar. No me va a matar. No me mata ni de blast. Ahí está. No es muy eficaz. Vale. Picotazo, ¿cómo lo veis? Follaje. A ver, estoy jugando a ser dios, quizá, ¿eh? A ver, Folagor. Estás jugando a ser dios. Vale, sí. Estoy jugando a ser dios. No lo niego. No lo niego. Vamos con Joel. Que le haga ascuas. Se acaba. No pierde ninguna vida. Todos contentos. Dadis like al vídeo. Os vais contentos en plan, ¡Bien, Folagoro! ¿Has jugado bien? Yo he jugado bien. Y otro día más que me vais a ver con este precioso Kiki, ¿vale? En fin, ahí está. Me quita. Me río en tu cara, Rowlet. En tu cara. Primo. Vamos ahí. Ascuas, súper eficaz. Y ese Rowlet se va a ir un poquito a para la mierda, ¿no? Vale. Cuidado, porque el siguiente follaje me va a gruñido. Bueno, pues vale. Si quieres hacerme gruñido, pues yo qué sé. Si quieres gruñirme, pues gruñeme. ¡Arr! La tontería. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es que estoy un poquito, estoy un poquito, yo qué sé. En fin, Rowlet está debilitado. Oh, pobrecillo, Rowlet. Pobrecillo, la lechuza, púo, lo que quieras que sea. Vale, Kase suba al 9, 141. Kastro no suba al 4, lo cual me ha venido de puti madre. Perfecto. Kastro no suba al 5, lo cual me viene aún mejor. Y ya está. Y ya está, tío. Ojo, me has ganado, macho. Todo el juego así. Cada vez que le gano, se ríe. O sea, tílos es un tío que se ríe. Es como Willy. Willy se ríe. Yo qué sé, siempre está ahí riéndose. Mira, vale. Ha sido un comete excelente, sin duda. Tampoco costará. ¡Coco! Ojo, ojo. Ojo, ojo, perdón. Ojo, yo qué sé, yo qué sé. Ya lo habéis escuchado. Me vi si tampoco ha dado el visto. Bueno. Fulana, creo que es el momento de hacerte entrega de esto. Venga, dámelo. Ahí está. Pikachu sigue ahí, ¿lo habéis visto? Estaba ahí el Pikachu en plan... ¡Mirale, mira el Pikachu, tío! Estaba... ¿Qué hace el Pikachu? Hay pulsera Z que no la voy a utilizar hasta dentro de 24 episodios casi. Y que es muy clave la pulsera Z. Es que las cosas Z me gustan, ¿eh? La verdad es que es un añadido espectacular en el juego. Y que le da bastante estrategia. Y me mola un huevo la pulsera Z, sinceramente. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Vale, ahí está. Diversos cristales Z. No me da ninguno ahora mismo. ¡Mira el Pikachu! No está viendo nada. ¿Qué está mirando? ¿Qué estás mirando, Pikachu? ¿Me lo explicas? Que no lo entiendo. Recorrido insular. Cuatro islas de un archipiélago. Debe recorrer las cuatro para comentar el recorrido insular. Te espera un sinfín de aventuras y datos para convertirse en el entrador más fuerte de la campeona insular. Ahí está. ¡Ja, ja, qué guay! ¡Premo! Ya está. Ya te pondré al tanto todo lo que tú quieras. Vale. Ahora que toca. Ahí está. Nos vamos. ¿Pasa, Liria? ¡Premo! Tampoco que sea un poco más alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla. ¡Mau! Qué pesada es. Se va a escapar. A mí también. Venga, a mí también. A mí también. ¡Claro! A ti también te salvo la vida. Y además te dio la piedra brillante. Y eso para él no era más que una desconocida. Y ya está. ¡Venga, vámonos, Liria! Bueno, ya nos vemos otro día. Y ya está. Y ahora nos levantamos. Ah, bueno, llego. Y ahora duermo, ¿no? ¡Puedo ir en casa! ¡Hola, Miau! ¡Miau! ¿Por qué no voy a llevar contigo, hija de put? ¡Ah, hola, hija! Joder. Primero dices hola, Miau. Y luego hola, hija. Pero qué tipo de madre eres. ¿Me lo explicas? En fin, Serafín. Vuestro combate ha sido formidable. No podía apartar los ojos. No sabe lo que yo sea que estaba de ver a mi pequeña y a Río. Luchando en perfecta armonía con sus Pokémon. Creo que deberías hacer el recorrido en solar. Pero por tu valor y tu fuerza. Y demuestra a la entrada de la Pokémon que estás hecha. Bueno, lo hemos pasado en el festival. Pero sí que no puedo tenerme en pie. Así que nada de descansar se ha dicho. Y se va. ¡Joder! No me ha tocado ni a hablar. ¡Prima! Al día siguiente. Ahora es de noche. ¿Qué ves hasta aquí fuera? Ahí está. ¡Uh! ¿Quién llamará? ¿Quién será? ¿Será Cucuy? No lo sé. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Y mañana... Mañana empieza ya... Lo serio de verdad. Vale, bueno. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que les haya gustado este video de Pokémon Luna. Luz Lock. Me encantaría que dejarais un like, un comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana, con más. Un saludo, chicos. ¡Adiós!